Era un día normal y común como cualquier día, estabas platicando con todos tus amigos. Eres una chica muy popular, muy sociable y feliz, aunque todos siempre esperan que seas la mejor en todo, en especial tu familia. Muchos dirían que solo por ser popular eres una ingreída, pero no es así, sigues siendo la misma chica amable y sincera de siempre. A pesar de que eres popular no te crees superior a nadie, tus padres son unos grandes héroes. Eso te inspiró a entrar a la UA y convertirte en héroe profesional. Disfrutabas estudiar y los entrenamientos, hasta que un día tus padres te dijeron que esperaban que fueras la héroe número uno. Eso te puso un poco de presión, y como todos veían que hacías las cosas muy bien, esperaban que así fuera todo el tiempo. Todos los días estabas bajo esa presión, pero a pesar de esa presión eras feliz. Vas caminando por los pasillos de la UA hasta que chocas con alguien. Oh, lo siento, es que estaba distraída. Ah, no, tranquila, está bien, yo tenía la cabeza hacia abajo y no veía por donde iba. Oh, qué, qué bonita. Ah, gracias. Ah, no me digas que lo dijimos alta, lo siento, ya, ya me voy. El chico se va corriendo, qué raro chico. Oye, bro, ¿por qué te ves tan agitado? Es que choqué con una linda chica y le dije que es muy bonita y me dio pena, pensé que lo había dicho en mi cabeza. ¿Y con qué chica chocaste? Creo que fue con la chica popular. Orales, Tamaki, no eres tan tímido como pensé. No digas cosas así, solo fue un accidente. Además, ella nunca se fijaría en mí. Oye, no digas eso, Tamaki. No sabrás si le gustas si no le hablas. Pero tranquilo, tu amigo el Kirishima va al rescate. Te voy a ayudar con esa chica. Tengo el presentimiento de que esto no va a salir bien. Tengo el presentimiento de que esto no va a salir bien.